LEGIONARIOS DE LA INDUSTRIA Para todos los borrachos Esta noche traigo ganas de echarme una borrachera Hasta que amanezca, pues ya quede tu paio Con mis amigos hoy quiero pistear hasta que amanezca Vamos por unas heladas que se esconden por mi cuenta Yo te las pago, mi Luis Esta traidora, tu parra, quiso jugarme a la gacha Traidora y fiel Quiso tumbarando y lloros dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chifres de cualquier güey la papaya Y andando ya bien picado y se brincha la gana Le llevaré serenata Le cantaré las canciones Con el portador en la chancha y me salen sus hermanos Hasta que amanezca, que amanezca, que amanezca Y esta traidora y fiel Y esta traidora chapada, quiso jugarme a la gacha Y esta traidora y fiel Quiso tumbarando y lloros dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chifres de cualquier güey la papaya Y andando ya bien picado y se brincha la gana Le llevaré serenata Le cantaré las canciones Con el portador en la chancha y me salen sus hermanos ¿Qué les hago, compadre? ¿Qué les hago? Hasta yo me desparte el alma ¡Ay, pa' todos! ¡Ay, pa' todos!